Ya, muy bien, a ver, estudiantes del Sistema Líder, en esta oportunidad dentro del curso de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es los tipos de familia. Ya en la anterior semana hemos ido visualizando qué es la familia, ¿no? La familia hemos determinado que es un conjunto de personas unidas por lazos de consanguinidad, por lazos de afinidad o lazos civiles, ¿no? Hemos visto que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Hemos podido visualizar que el conjunto de familias forman a la sociedad peruana o al Estado peruano, a la nación peruana y específicamente este conjunto de familias son los que transmiten los valores, los principios, las normas, la forma de cómo los ciudadanos están siendo educados, ¿no? Como sabemos la educación viene de casa y es específicamente en la familia donde se tiene que instaurar estos criterios. Bien, de igual manera hemos hablado sobre las funciones de la familia, la función reproductora o biológica, la función económica, la función psicológica, la función social, entre otras, ¿no? Y para esta oportunidad lo que tenemos que hablar es sobre los tipos de familia. En nuestro contexto social, en nuestro contexto actual en el cual vivimos, nosotros podemos visualizar que existen distintos tipos de familias. La coyuntura, este proceso de la migración del campo hacia las urbes, a las ciudades, lo que es Lima, qué sé yo, Huancayo, ha hecho específicamente a que las personas adopten un tipo de familia y ya no se considera específicamente una sola familia, sino que existen diversas familias y es por eso que ahí viene el tema concerniente a los tipos de familia. Para esta oportunidad lo que tenemos que trabajar jovencitos dentro de esto es los tres tipos de familia, ¿no? Tenemos una familia constituida desde el ámbito matrimonial, tenemos una familia desde el ámbito extramatrimonial, fuera del matrimonio y la familia adoptada. Las tres son reconocidas específicamente por el estado peruano. La número uno, la familia matrimonial surge específicamente de la unión de derecho, de la unión voluntaria entre un varón y una mujer que quieren y deciden casarse, ¿no? Cumplen todos los requisitos y mediante el matrimonio civil se genera la constitución de la familia matrimonial. No te olvides que para que se constituya esta familia, la familia matrimonial obviamente debe existir el matrimonio civil. A esto es lo que se apunta específicamente y eso es lo que busca el estado peruano, ¿no? Que las familias se constituyan específicamente como uniones de derecho, ¿no? Por la propia voluntad de cada uno de ellos. Pero en nuestras circunstancias no ocurre esto, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, jovencitos, que esta familia matrimonial es la que se va a constituir con estos criterios. Ahora, vamos a la cara. Cuando hablamos de esta familia matrimonial que se ha originado del matrimonio civil, cuando tanto el varón como la mujer por propia voluntad han decidido casarse y constituir una familia, vamos a ver que pueden existir dos tipos de familias. La familia matrimonial completa y la familia matrimonial incompleta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo siguiente. La familia matrimonial completa nos hace mención a que se encuentra dentro de esta familia que ha sido constituida por el matrimonio civil se encuentra papá, mamá y los hijos. Podríamos decir con una familia rígida o nuclear, ¿no? Que es la que se considera una familia idónea, ¿no? Que sabemos. Entonces esto es la familia matrimonial completa surgida específicamente de la unión de derecho. ¿Está bien? Y por otra parte también existe familia matrimonial incompleta, donde algún miembro del hogar falta. Principalmente lo que es la ausencia del padre, ¿no? Es lo que se mide específicamente acá. Entonces, nos dice que la familia matrimonial incompleta es originada por la separación, el divorcio, la invalidez del matrimonio o la muerte, ¿no? Podría ser por la separación. Cuando ya los cónyuges quienes han contraído matrimonio no se toleran más, ¿no? Y entonces acá surge lo que es la separación. O ya cuando hablamos de un aspecto legal, legal, ya hablamos específicamente del divorcio. O puede ser por la invalidez del matrimonio. La invalidez del matrimonio va a estar determinado específicamente cuando el matrimonio civil no cumple específicamente con estos requisitos, ¿no? Ejemplo, podría ser que un señor X se case nuevamente estando ya casado. Entonces, ese segundo matrimonio sería inválido, ¿no? O si no, podría ser por la muerte de alguno de ellos, ¿no? Ya sea de los hijos, ya sea de los padres. Entonces, jovencitos, en esta primera parte, en el número uno, hemos visualizado la diferencia específicamente entre la familia matrimonial incompleta, donde falta un miembro de la familia, y la familia matrimonial completa. Pero estos dos están constituidos por el matrimonio civil. Vamos al ítem número dos. Entonces, ya hemos visto el primer tipo de familia que es constituido dentro de nuestro país. Ahora nos toca hablar sobre la segunda constitución de la familia, que es la familia extramatrimonial. Como su mismo nombre dice, a ver, entiendan, que este tipo de familia ha sido constituida fuera del matrimonio, ¿no? Simplemente por la unión de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente porque ambas personas por propia voluntad decidieron unirse e indirectamente, sin necesidad de casarse, formaron su familia. A esto se llama específicamente como los concubinos, ¿no? Los que conviven, ¿no? Conviven. Y su reconocimiento legal es a partir de los dos años en adelante, ¿no? Ya tiene reconocimiento el Estado. Y acá lo que va a surgir es específicamente los hijos fuera del matrimonio, ¿no? Hijos fuera del matrimonio, ¿no? Que se termina dentro de nuestra sociedad. Entonces, en esta primera partecita del bloque número dos, hemos visto esta familia extramatrimonial, ¿no? Que surge por la coyuntura de nuestra sociedad, uniones, de hecho, donde dos personas por propia voluntad deciden constituir su familia sin pasar antes por el matrimonio. Dentro de esto, vamos a ver específicamente que esta familia se divide en tres. La familia concubinaria, la familia dina y las familias nacidas en relaciones circunstanciales. Acá, en esta primera parte, cuando hablamos de la familia concubinaria, son aquellas parejas que llevan la vida de casados sin estarlo, ¿no? Constituyen su familia sin haberse casado, ¿no? Por el matrimonio civil. Es más, ellos podrían tener los requisitos específicamente, todos los requisitos para poderse casar, ¿no? En cualquier momento, si ellos lo decidieran, ¿no? Pero no lo hacen. De repente, porque no están informados, porque de repente les es más tedioso este, los trámites del matrimonio, es muy engorroso. De repente, por el aspecto económico, etcétera, 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 ¿no? O la falta, como ya te dije, de información. Bien, vamos. En otra parte tenemos a la familia andina. La familia andina es específicamente la otra partecita de la familia extramatrimonial donde no han generado su familia o han generado fuera del matrimonio, ¿no? Cuando hablamos de esta familia andina, específicamente, se llama el matrimonio a prueba, ¿no? Antes se determinaba ello donde la mujer y el varón, si querían casarse, tenían que pasar respectivas pruebas a cargo específicamente de cada uno de los familiares de ambas personas que quieren unirse, ¿no? En el caso de las mujeres eran las labores domésticas y el caso de los varones, los trabajos de agricultura, qué sé yo, ganadería, ¿no? Esto era el famoso servinacuy, el matrimonio a prueba en la parte andina. Así se realizaban estos matrimonios antes en nosotros, ¿no? En los tiempos antaños de nuestra cosmovisión antina que nosotros conocemos. Se surgió fuera del matrimonio. Y C, vamos a ver las familias nacidas en las relaciones circunstanciales. Cuando hablamos de este tipo de familia, principalmente van a estar determinados por madre y el hijo, ¿no? Hijo o hija, ¿no? ¿Por qué se llaman familias nacidas en relaciones circunstanciales extramatrimoniales? Porque pueden surgir específicamente por el descuido, específicamente por, de repente, los embarazos no deseados, el embarazo de las madres adolescentes, el embarazo de alto riesgo. Entonces, ustedes saben que la ligera determina su matrimonio y obviamente quedan embarazadas y el papá abandona específicamente, principalmente a la madre, ¿no? O puede surgir por el engaño. Igual manera, ¿no? Ya a mayores de edad simplemente buscaron satisfacer sus necesidades dejando de lado a la mujer abandonada con el hijo, ¿no? O, de igual manera, la irresponsabilidad de parte de los padres que no quieren asumir sus cargos, no quieren asumir las responsabilidades, su deber, sus deberes y evaden esas responsabilidades, ¿no? Y dejan de lado a la mujer. O podría ser el caso del delito que podría surgir, sencillamente, por una violación, ¿no? Entonces, entiendan que estas tres familias han sido constituidas desde la parte extramatrimonial, ¿no? Fuera de matrimonio, la unión de derecho, ¿no? Y la tercera tenemos lo que es la familia adoptada. Obviamente, esta familia se va a constituir por la adopción de dos personas que, por su propia voluntad, deciden adoptar a un hijo que no tiene un parentesco consanguíneo, ¿no? Pero sí va a tener un parentesco legal y va a tener los mismos derechos y los mismos deberes que los hijos que hayan surgido en el ámbito consanguíneo, ¿no? ¿Qué nos dice? Surge el parentesco civil, específicamente el parentesco reconocido por la ley. Y acá se habla del adoptante y el adoptado, ¿no? Que de igual manera pueden constituir su familia. Entonces, hemos podido visualizar dentro de nuestra coyuntura social estos tipos de familia. Ahora, nosotros en las anteriores clases hemos visto que existen también otros tipos de familia, ¿no? Familia según sus extensiones. Tenemos la familia nuclear, papá, mamá, hijos, familia extendida, papá, mamá, hijos y otros parientes consanguinos. Podría ser el abuelito y la familia compuesta con otro integrante que no tiene lazos consanguinos pero que vive dentro del hogar, ¿no? Podría ser un amigo, de repente una persona que viene del extranjero y se queda ahí a vivir con ustedes, ¿no? Esta es la familia por su extensión. ¿Está bien? Listo. Ahora, para determinar estos criterios tenemos que ahondar acá de la responsabilidad y el derecho que tienen los padres para con sus hijos, sus padres. Ustedes saben que los papás tienen específicamente deberes que cumplir para con los hijos y así como cumplen deberes también tienen el derecho de determinar asuntos de los hijos. A eso, ¿cómo se llama? Se habla sobre la protección legal de la familia que va a estar a cargo de los padres. ¿Y cómo se llama eso? La famosa patria potestad. Ya. Como les hacía mención, entonces la patria potestad se ejerce conjuntamente o es la responsabilidad que ejerce el papá y la mamá para con los hijos, ¿no? A eso se llama la famosa patria potestad, ¿no? Corresponde a ambos la representación legal para los distintos asuntos que los hijos puedan asumir. Ejemplo, cuando un menor de edad quiere hacer la inscripción, qué sé yo, de su nacimiento, la inscripción de sus nombres, obviamente son estos padres los que tienen que asumir esta responsabilidad, tienen que asumir esta representación legal. Cuando en el colegio o en la escuela necesitan específicamente la determinación de distintos asuntos quienes tienen que asumir los hijos, obviamente esto recae sobre la responsabilidad de los padres. A eso se llama sobre la patria potestad, vuelvo a repetir, es específicamente la representación legal de los padres para con los hijos en los distintos asuntos mientras sean menores de edad, ¿no? Las obligaciones, los derechos y los deberes que tienen los padres para con sus hijos. A eso se habla entonces con patria potestad. Ustedes que ahorita en casa están con papá y mamá, ustedes están bajo la protección de la patria potestad, ¿no? Vuelvo a repetir, esa responsabilidad que ejercen los padres para con sus hijos. Ya sabemos entonces qué significa este tema. De igual manera podría ocurrir, ya hablando de la parte final, que existen instituciones supletorias amparos. Ya cuando papá y mamá de repente por X motivos no asumen la responsabilidad de los hijos menores, ¿no? En ese caso quienes van a asumir podría ser un tutor o en caso de las personas adultas podríamos hablar de repente un curador. Pero siempre y cuando estas personas adolecen de enfermedades crónicas no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Entonces esto se llama las famosas instituciones supletores de amparo que ya ahondaremos en otros temas. La tutela, vuelvo a repetir, ya es cuando se nombra un tutor, cuando papá y mamá no tienen la representación legal para con los hijos menores. Entonces algún otro familiar o ya sea por testamento asumen específicamente el cuidado de estos menores de edad, ¿no? A esto se llama la tutela y la curatela es específicamente la representación legal para aquellas personas que no puedan valerse por sí mismas, ¿no? Una persona que tiene el síndrome de Down estará específicamente mediante la famosa curatela y será el curador quien determine la representación legal en sus distintos asuntos. Y vuelvo a repetir, esto ya es tema de otro, de otro, de otra clase, ¿no? Listo. Vamos, actividad de extensión. Número uno, es la autoridad de los padres sobre sus hijos mientras sean menores de edad, es la autoridad de los padres sobre, sobre sus hijos. ¿Cómo se llama eso? A eso se llama la famosa patria protesta, clave la ley. Tres, por la, puntos suspensivos, el adoptado adquiere la cualidad de hijo del adoptante y deja de permanecer a su familia con sanguínea. Por la adopción, el adoptado adquiere la cualidad de hijo del adoptante y deja de permanecer a su familia con sanguínea. Clave, la ley. Cinco, tipo de familia donde el padre es el centro de la vida familiar y única autoridad. Hemos visto que dentro de los tipos de familia, según la autoridad, hablamos de la matriarcal y el patriarcal o la democrática, ¿no? Cuando el papá es quien toma la última decisión, hablaremos de la familia patriarcal. En la siete vamos a ver esta clavecita, falso, falso, verdadero, falso. Vámonos a la nueve. Todo padre debe alimentar a sus hijos, fundamentalmente, ¿por qué? Porque es una obligación moral y una obligación legal. Aquel padre que incumple con la alimentación de estos menores de edad pueden llegar a una pena, ¿no? Lo que es la pena primitiva del nivel. Ya sabemos, ¿no? La mantención de los hijos es hacer sus necesidades mediante la alimentación, ¿no? Por más que un papá se pueda escapar, ¿no? Tiene que asumir esta responsabilidad porque el Estado lo determina. Once. Cuando la pareja lleva la vida de casados sin estarlo y pudiendo hacerlo en cualquier momento, se domina específicamente las familias extramatrimoniales concubinarias, ¿no? Los que conviven, ¿no? Por eso la clave es la A. Hemos culminado, no te olvides de esta actividad, transcribes tu pizarrita en tu cuaderno. Dos. Resuelves los números pares, los otros que está quedando bien resuelto, los impares principalmente. Observa bien tu compañía con las preguntas. Y tres. Resuelve la actividad de extensión. Eso es todo. Nos vemos en las clases virtuales.